La donación de sangre es una labor fundamental que ayuda a salvar vidas. La Generalitat Valenciana realiza un amplio trabajo de recogida de sangre mediante la instalación de puntos de donación repartidos por todo el territorio. El Colegio de Enfermería de Alicante ha reforzado su presencia en esta labor con una primera experiencia en su sede. Por eso decimos que una donación puede salvar tres vidas, porque se sacan, se fracciona tres veces, ¿vale? O sea, se sacan tres partes de la sangre. Una es el plasma, que es como el líquido, otra son los glóbulos rojos y otra son las plaquetas. Entonces, tienen muchas aplicaciones. Y de ahí también se extraen, por ejemplo, inmunoglobulinas y otros productos y otras células que pueden necesitar determinados pacientes. Médicos y enfermeros ponen todos sus sentidos al servicio de la sanidad para concienciar de la importancia de ser donante de sangre. Es importante conocer las ventajas que tiene la donación para la sociedad. Es un equipo multidisciplinar donde hay conductor, celador o celadora, enfermero o enfermera, auxiliar y médico o médica. Entonces, vamos a la colecta, cogemos toda la sangre y luego vamos al centro de transfusión, almacenamos toda la sangre, allí se hace el fraccionamiento, como decía, para separar la sangre en plasma, plaquetas y glóbulos rojos. Ahí todo se congela y ya se va distribuyendo a los hospitales que lo van necesitando y a los centros sanitarios que lo piden. Los profesionales sanitarios son también responsables de dar unas recomendaciones previas a aquellos ciudadanos que quieran donar sangre. La hidratación es fundamental, especialmente en los meses más calurosos, al igual que no acudir en ayunas. Después de la comida principal, se debe esperar unas horas antes de realizar la extracción. Otra recomendación es no realizar ejercicio físico ni antes ni después de la donación. A nivel interno, los servicios sanitarios se organizan para optimizar recursos y sacar el mayor rendimiento a cada glóbulo rojo donado. La donación salva vidas y tu aportación es vital. Gracias. 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 Gracias.